Hola amigos de mi canal Bueno, si quiero ir enseñando más o menos como van los pajaritos La verdad que van bastante bien Ya de aquí a una semanita Ya casi vamos a ir separando Estos ya mismo están comiendo solos Yo les hice una semanilla más o menos Mira, estos de aquí también, muy parejitos Ahí estamos viendo unos antíos Aquí estos cuatro ya mismo los vamos a enrejillar Están a punto de caramelo Son también ya grandísimas Aquí tenemos otros cuatro Mira el Isabela, ese que bonito Aquí tenemos estos cuatro Mira ha salido un Buron Jasper Como podéis ver aquí Mira que bonito es Estos otros tres también están ya bastante grandes No me puedo quejar, la verdad que más o menos una cosa pinta bien A darle duro Y a seguir trabajando un poquito a poco Están saliendo los frutos Aquí hay dos ágatas plastas que ya están a punto de saltar también Ahora que están bastante grandes también No los quiero molestar no que salten por súper Aquí están los ágatas o palo blanco recesivo La verdad que están ya también bastante grandes Desde cuando los enseñe Ahora unos días No voy a ver si va cambiando esto por día Están ya casi vestidos Están ya casi vestidos Mira que van de estos Un poquito a poco Un poquito a poco va todo saliendo Bueno venga un saludo un fuerte abrazo Un fuerte abrazo